María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí te quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar. Y por tus ojos misericordiosos, entre la fuerza, entre la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame, de mis venas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí te quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí te quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él. Gracias. 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 Gracias.